A algunos de nosotros seguramente nos ha pasado que la memoria USB del tipo pendrive, la tarjeta microSD del teléfono o de la cámara, se nos haya dañado y no podamos acceder a los archivos, perdiendo un montón de archivos, fotos y videos valiosos para nosotros. O al menos eso pensamos. Esto puede pasar por quitar físicamente la memoria mientras está en uso, con archivos abiertos o mientras se están eliminando, y no expulsarla de forma segura en el celular. O la PC. En ocasiones puede suceder que simplemente se corrompan los datos por un error. Pero no te preocupes que es posible que puedas repararla sin perder ningún dato. Sí, con estos pasos que te mostraré intentaremos repararla sin tener que formatearla. Eso sí, una vez recuperado los datos es recomendable hacer una copia de los archivos y luego formatear la memoria para evitar un daño o pérdida de datos a futuro. Ya luego puedes volver a copiarlos otra vez a la memoria para repararla con la memoria USB o microSD insertada en la PC. Si les aparece la unidad en el explorador de archivos de Windows, pueden obviar este paso e ir al siguiente. Pero si no nos aparece, haremos lo siguiente. Tenemos que darle clic derecho sobre Inicio. Vamos a Administrador de equipo y buscamos donde dice Administrador de discos o Administrador de discos directamente si te aparece. Podemos ver que los discos duros u otras memorias están enumeradas con letras, como el típico disco C o disco D. La memoria que no aparece la podemos encontrar como una unidad o disco sin letra. Dirá el nombre que tenía. Que la reconoceremos por el tamaño, que será aproximado al que marca la memoria, ya que el sistema se queda con una pequeña parte. También sacando y metiendo la memoria, podremos ver que desaparece y aparece la unidad en el administrador. La razón por la que no aparece en el explorador de archivos es porque la unidad no tiene una letra asignada. En ese caso se la asignamos. Dándole clic derecho sobre el volumen aquí. Seleccionamos Cambiar la letra y rutas de acceso de unidad. Agregar. Seleccionamos una letra. Y Aceptar. Ahora con la memoria identificada con su letra. Ya nos aparecerá en el explorador de Windows. Si te aparece o ya te aparecía antes, pero tienes problemas para abrirla o no te aparecen los archivos en el contenido de la memoria, marcando que tiene un espacio ocupado. Vamos al siguiente paso o método. Buscamos en el inicio de Windows. CMD. Y lo ejecutamos como administrador. Nos abrirá esta ventana negra de símbolos del sistema. No te asustes. No vamos a aquear nada y será sencillo el proceso. Escribimos CHKDSK. Espacio. Y ponemos la letra de la memoria que ya la conocemos. En mi caso es la unidad en mayúscula. Dos puntos. Espacio. Barra inclinada y la letra F minúscula. Y le damos Enter. Esto revisará y reparará la memoria. Si todo sale bien, ya podrás ver y abrir los archivos. Luego es recomendable hacer una copia en el disco duro de tu PC u otra memoria. Y formatearla. Ponemos SFAT o NTFS para manejar archivos grandes o FAT32 para archivos pequeños. Marcamos formato rápido o lo desmarcamos si queremos un formateo más profundo pero mucho más lento. Y le damos a iniciar. Eso sería todo. Coméntanos si te funciono en los comentarios. Espero haberte ayudado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!